Un nuevo centro de abastos privado denominado Mercado Minorista del Campo a la Hoya fue inaugurado el fin de semana en la ciudad de Tarapoto. Un buen grupo de vendedores que formaban parte de la larga lista de informales ahora forman parte del establecimiento comercial en el lugar. Funcionaba hace algunos meses otro mercado que no rendía las condiciones y los protocolos de salubridad. Es por ello que en su momento fue clausurado. Ahora es un nuevo grupo de personas que lo administran y cuentan con todos los permisos de la Municipalidad Provincial de San Martín. Así lo dio a conocer el representante del mercado, Jordit Uchiñao Abásquez. Bueno, nosotros con toda la intención hemos abierto un nuevo mercado, un mercado modelo, como decimos, con todos los protocolos. Ya que seguimos con el tema del COVID todavía no nos descuidemos. Yo quiero invitarles a todos, a las mamás de casa, a los empresarios, a los que tienen restaurante, que nosotros estamos aquí para satisfacer todas las necesidades con respecto a los productos de primera calidad. Tenemos muchos, muchos mejores precios, ya que viene directo de la chacra, directo del campesino. Y también avisar a los chacareros que tienen un espacio en donde descargar y poder vender su mercadería. Y cuéntanos, ¿esta es una nueva empresa a lo anterior? Sí, es una nueva gerencia, es una nueva empresa. Como les digo, se llama Mercado del Campo, Mercado Minorista. Es todo nuevo y contamos con todos los requisitos, siempre que te pide la municipalidad, ¿no? Para abrir un negocio. ¿Es estricto los requisitos, señor? No, yo pienso que es coherente. Coherente para todos como comerciantes, independientes, tenemos que cumplir, ¿no? Para que tengamos una ciudad... Uchiñahua Vázquez invocó a las personas a acudir al mercado para comprar productos de primera necesidad. Cuentan con todos los protocolos de salubridad contra la COVID-19. Aquí, por el momento, son variados, ¿no? Porque hay estables y hay personas que vienen a alquilar por día. Más o menos 20 entre 25 personas. ¿Qué pueden encontrar acá? Acá pueden encontrar desde las verduras de la costa, de la zona, frutas, piñas, plátanos en cualquier cantidad y variedad. Y todas las carnes. Tenemos pescado de la costa, el pollo a un mejor precio, carne, carne de chancho, carne de cerdo. Y también la rica asesina, ¿no? De joven tonto. ¿Para que la gente conozca esto? ¿No tiene nada que ver con el local anterior? Absolutamente nada. Este es un mercado nuevo. Aclaro que es un negocio nuevo, nuevo emprendedor, nueva gerencia, nuevo tonto. ¿Qué decirle a la población para que pueda visitar este mercado? Sí. Bueno, dirigirme a toda la población tarapotina. Les invito a que vengan y conozcan y nos compren y vean la atención de calidad que nosotros les vamos a dar. ¿En qué es la diferencia de los demás mercados para que puedan asistir a este lugar? Creo que el orden es lo primero que hemos estado sacando.